Hola chicos, bienvenidos al canal de Miku VLC y estamos aquí como podéis observar en pantalla jugando la siguiente parte de este magnífico juego que se llama Colat como todos sabéis ya vamos muy avanzados, básicamente en el capítulo anterior encontramos esto de pura casualidad y había un fantasmita aquí, desapareció y nos marcó esto en el mapa vale, que es este de aquí, efectivamente, vale, pues nos quedarían dos puntos que lo comenté en el blog que hice y sería uno, el 6247, que creo que está por aquí abajo, 6247, vale, está por aquí, por esta zona yo creo que podemos ir desde aquí, pero claro, la cuestión es cómo porque ya me he desviado bastante, vamos a intentar buscarlo, vale yo creo que mi instinto de cazador y de supervivencia me va a guiar en este camino creo que tengo la configuración, la sensibilidad, se me ha bajado un poco, no lo sé sensibilada, admiral, un poquito más alta, ¿no? vale, perfecto, aplicar cambios y atrás uff, perfecto, vale, espero que nos mareéis mucho porque alguien me ha dicho que se mareaba con los cambios que pegaba de ritmo yo en el juego bueno, la brújula creo que era con la... vale, tenemos que ir hacia el sur, por lo que veo en el mapa no, tenemos que pillar el primer camino el primer camino vale, el primer camino hacia allá pues nada, vamos a ello, vamos a ver si conseguimos encontrar este punto eh... cardinal, a ver qué nos depara estos dos últimos puntos y básicamente este último lo encontré de pura casualidad si soy sincero, no sé ni cómo lo encontré, pero bueno eh... ya está encontrado, es algo que me congratula espero que no me pegue susto a nadie la linterna con el F, sí, sí, sí no me acuerdo de los controles básicamente eso si me notáis un poco cansado en la voz o algo disculpad, es que estoy... acabo de jugar un partido, entonces estoy cansado juraría que es por allí, ¿vale? porque juraría que estamos en esta... difurcación cuando se quiera verlo vale juraría que estamos aquí, entonces tenemos que ir para allá o para... por qué, a ver mmm mira, ahí hay un punto que nos marca vale, estamos en 58 ¿what? vale, 58, 25 estamos básicamente en... 28, 25 no puede ser, ¿no? nos hemos ido mucho... ah, no, esto nos indica que había una nota ahí vale vamos a ir por aquí ¿por qué no? vale, creo que no vamos a poder ir por aquí porque está como cerrado el camino, ¿no? 68 no podía saltar tampoco 68, 34 vale, el 68, 34 debe estar por aquí abajo 68 34 vale, aquí nos indica que debe haber algo interesante pues vámonos a ir por... ya que esto está cortado vamos a ir por otro lado bueno, espero que no os esté haciendo muy largo el juego básicamente porque el juego a mí me gusta bastante la ambientación está muy lograda pensaba que era un fantasma está muy lograda me gusta muchísimo como está recreado la verdad y bueno, quería comentaros también algo muy importante seguramente cuando salga el Division de Division lo tengáis por el canal es un juego que me gusta por lo que he visto y por las críticas que está recibiendo tengo ganas de jugar la verdad a ese juego ya veremos en qué queda la cosa yo pues me lo compraré y lo traeré para todos vosotros y voy a adelantar algo que a lo mejor no debería adelantarlo pero quizás haga un concurso cuando lleguemos a los 4.000 suscriptores y regale un juego seguramente regale algún juego tipo de Division GTA V no sé, ya veremos lo comentaré en un blog que haga y espero que os guste este tipo de propuestas crearé un tweet en Twitter y pues si conseguimos ciertos retuits y llegamos a la meta alcanzada pues lo sortearé entre la gente vale, una nota perfecto entre la gente que pues esté en la lista de retuits y o que le haya dado me gusta o compartir al vídeo en cuestión vale, al blog vale, vamos a leer la nota Anthony Nizny un científico y experto de la República de Saha puso rumbo a la zona de Uliuhu Serkesets conocida como el Valle de la Muerte ¿qué descubrió allí? ¿qué son las misteriosas construcciones que se quemaron? solo aquí se puede obtener respuestas y otros hechos increíbles relacionados con esta parte olvidada de la Tierra salí al amanecer si nunca has visto el río Biliui te has perdido la cosa más bonita de este planeta es un lugar mágico lleno de nostalgia de lo que la humanidad ha perdido la libertad el espacio la naturaleza es una zona salvaje e indómita no hay lugar para concesiones esta región no es tan bonita como peligrosa llegué al Valle de la Muerte sobre el mediodía la zona se extiende a lo largo de una superficie de 100.000 kilómetros cuadrados por lo que hay que tener claro que estás buscando por suerte yo contaba con un gran guía nos tapamos con el primer edificio más o menos a las dos horas de empezar a caminar poco se podía cifrar al ver una pila de tierra desde fuera aunque vimos que lo que había debajo tenía por lo menos unos 7 metros de diámetro se parecía a una iglesia grande quemada con los bordes sobresaliendo la iglesia que hemos pasado también es difícil determinar cuántos edificios del estilo hubo en la zona hablé con los nativos y por la información que pude sacar hubo al menos 11 construcciones repartidas por diferentes puntos del valle puede que sean los puntos que tenemos cardinales no creo no son 11 puntos que serían estos montículos en su día muchos habitantes dicen que tuvieron que tener algo que ver con lo del suceso de Tunguska muchas historias inexplicables y leyendas populares presentan un denominador común por ejemplo me hablaron de un cazador llamado Arlamán como no podía encontrar ninguna no podía encontrar ninguna presa se adentró en el bosque hasta perderse estaba seguro de que iba a morir cuando se topó con una extraña construcción de repente la tierra tembló y se abrió una puerta secreta un hombre salió de ella y le dio un consejo protegidos de la luz naranja salió del bosque al cabo de una semana hasta ahora es imposible confirmar si ese encuentro sucedió en realidad aunque llegué aunque llegué a escuchar la historia de boca de la propia neta de Arlamán vale a ver si se nos ha quedado guardada la nota estaría bien no que se hostia tenía más notas por aquí espérate vale creo que puede que esté aquí yo ahora mismo 62 aunque por aquí hay otro punto a ver que lo estoy viendo ah no pero está más lejos vale está por aquí vale tenemos un punto que serían 62 47 o sea aquí por esta zona y luego otro por aquí vale o sea ahora tengo que ir a ver lo he encontrado aquí vale vamos por aquí bueno y seguimos nuestra aventura yo creo que debería ir para allá no sé por qué me da la sensación sensación a ver no parece que haya gran cosa ¿no? nada interesante a ver si podemos bajar por aquí bueno quería comentaros también ciertas cosas voy a subir un vídeo experimental de would you rate que sería que elegirías y espero que pues que le deis el apoyo que se merece ¿no? es un vídeo que se sale fuera de la norma de vale por ahí que sale de la norma de lo que yo suelo subir pero oye es un es un vídeo experimental y si os gusta ¿por qué no subirlo? ¿no? así conocéis más también de mi vida conocéis también más de mis intenciones de mis intereses de mis gustos es algo que creo que puede interesaros bastante y me da mala espina este caminito pero bueno vamos a ver si encontramos algo bueno un sitio un poco desolado un árbol que ha ido por ahí al fondo pero por lo demás no veo gran cosa por allí no puedo ir vale pues iremos por aquí ¿no? buena caída ahí vale 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 espero no encontrarme con ningún fantasmita porque me puede jugar la mala pasada de tener que empezar desde el punto de guardar desde la nota entonces no me gustaría la verdad pero el tío este se cansa muy rápido es el tío sin pulmones vale dejamos descansar un poquito no sé dónde estoy yendo o sea podría sacar la brújula y me quedaría igual estoy yendo hacia el norte what? sorry no entiendo nada estoy con un constipado o sea es raro porque es como porque no es moco es alergia por lo menos me da la sensación de que es alergia o algo de eso a ver hostia que formación más rara ¿no? vale a ver si conseguimos llevamos 10 minutillos a ver si conseguimos pasarnos por lo menos una parte vale ahí tenemos un 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 fantasma vamos a alejarnos un poquito y ver si desaparece a ver si podemos bordear esto otro allí es que los dos vienen casualmente hacia acá no me mola un pelo no pueden desaparecer ¿no? o sí vale las cosas es me dejarán en paz parece que se ha parado ¿no? sí parece que se para allí vamos a ver si este está podemos meternos por aquí los fantasmas me da la sensación de que están para proteger algo ¿no? que estamos cerca ya de algo entonces puede ser un buen presagio o un mal presagio según como lo veamos este no está o sí aparecerá ahora uh pequeño lagazo es que estoy haciendo varias cosas en mi ordenador entonces es normal que me peguen estos lagazos vale pasamos de largo no me interesa para nada no me interesa para nada vas a ir por aquí detrás lo tengo prácticamente detrás ah corre vale por aquí está el fantasma de antes ¿no? pero ya no está mola vale está ahí creo que me estoy encerrando con los fantasmas debería seguir recto y ya encontraré el mapa el punto cardinal ese vamos ahí por aquí me está siguiendo bueno vamos por aquí supongo que se cansará de seguirme eh que no sube vale una zona nueva interesante por lo menos no me suena de haberla recorrido por lo tanto te podrían dar algún tipo de ayuda o está usted aquí estoy viendo otra vez la iglesia y no no me mola un pelo a ver estoy volviendo ¿no? porque si siguen habiendo fantasmas por la iglesia si ya ha liberado en teoría esa zona me gustaría saber eso ¿ves? vale joder el cloronizo de verdad que asco somos alérgicos sabemos lo que es esa zona yo creo que eso es una zona tenemos que ir ahí ven ya por favor si esto me suena de haber venido ya por aquí métete en la cueva métete en la petaca Cassius una película Little Nicky os la recomiendo os echáis una risa seguro estoy muy perdido y yo creo que tendría que volver a no sé dónde ya porque me he perdido bueno chicos estoy intentándolo creedme que ya os lo dije mi orientación es pésima así que yo creo que estoy volviendo básicamente no sé por ahí ah hombre te estás muriendo bueno a lo mejor notáis quería comentarlo también no por aquí es donde he venido vale a lo mejor notáis algo de cambio en el tema de vídeo de los fps una pequeña caída básicamente es porque estoy ahora mismo grabando a 30 fps limitados y os explico el porqué cuando subes un vídeo a youtube salvo que lo subas a 60 fps que no sé la opción dónde está tendré que buscarlo tendré que indagar un poquito en cómo se suben vídeos a 60 fps de momento prefiero cuando se suben a youtube la forma que lo hacen de normal es a 30 fps y 1080 eso si tienes el vídeo a 1080 entonces lo veo una tontería estar grabando yo a 50 que estaba grabando 60 fps en este caso y que vosotros pues lo veáis a 30 en youtube es una tontería entonces yo prefiero grabar a 30 como menos recursos en cuanto al pc va mucho mejor porque se nota ya de entrada se nota muchísimo y el espacio que me gasta en disco es mucho más el espacio si vaya el espacio que me gasta en disco es mucho menos lesivo para el ordenador lesivo y ocupa menos espacio entonces puedo grabar más vídeos entonces me es muy útil en este caso por eso lo estoy haciendo y a lo mejor lo notáis a lo mejor no lo notáis quizás si no os digo nada no lo notáis pero me gusta ser sincero y claro con vosotros cual luna de Colat la luna de Colat dios ves esas esos golpes que pega no entiendo por qué son aún no lo entiendo porque no es no sé es un ordenador que es súper aconsejable para jugar este juego y más que puede soportar esto y mucho más pero bueno vamos a yo creo que estoy dando vueltas como un retraso vale el volcán ese ya fui sí cierto vale por aquí está mi campamento en campamento Crasti joder los Simpsons como nos han trastocado madre mía vale por aquí perfecto seguramente en un futuro también bueno esto os lo comentaré o no eso es un fantasma no así por aquí os lo comentaré vale está muriendo correcto haga un directo con suscriptores y demás y sorteo cositas vale igual al estilo juego pero otras cosas no a lo mejor alguna clave de Rust alguna clave de de no sé de por ejemplo de H1Z1 algún juego así que os pueda molar y nada lo pondré en Twitter lo mismo que será el juego pues lo mismo que haré con el juego lo haré con este tema de con me estoy liando ya es que estoy mirando alrededor y me estoy bueno haré lo mismo que pretendo hacer con el videojuego pero en directo ¿no? a ver qué tal bueno vamos a intentar ir todo el sur todo hacia el sur que podamos vale esta zona no me inspira confianza ya os lo digo ah por aquí 69 71 vale esto me suena de haber venido por aquí buscando una de estas zonas uno de estos puntos precisamente y no lo encontré eso es lo más gracioso que no lo encontré temo girarme y que me pegue susto algo ¿por qué me metes esos lagazos? maldita sincronización vertical va sube joder no corre le estoy dando a correr y no corre ahora que oscuridad ¿qué? ¿cómo? ¿qué ha pasado? ¿qué hay una trampa? ¿de dónde empiezo? espérate no por favor dime que no empiezo desde la nota dime que no empiezo desde la nota pues muy bien vamos a intentar ir hacia el sur todo lo que podamos por aquí no creo que haya un camino pero bueno vamos a intentarlo va qué putada tenía que haber usado un punto guardado o algo no te morirás ¿no? vale tú eres capaz de morir vale estoy dejando hacia la a la a la izquierda el sur entonces no me gusta esta vuelta que estamos pegando ya estoy yendo hacia el norte otra vez no quiero quiero ir hacia allá hacia allá eh pero se ha cortado qué putada bueno chicos yo creo que lo más lógico es que corte aquí y sigamos dentro de un ratito cuando llegue otra vez a la zona porque vamos va a ser muy pesado para vosotros por lo tanto cortamos aquí y cuando esté por la zona por la que estaba antes seguimos ¿vale? nos vemos ahora vale chicos ya estamos de vuelta como podéis ver pues tenemos esto aquí nos hemos quedado bueno he ido al campamento he aprovechado y he guardado para lo que pueda pasar básicamente no me acuerdo si era por aquí o qué creo que no era por aquí me he equivocado no pasa nada no pasa nada aunque yo creo que por aquí debería haber algún camino o algo pero bueno vale pues volvemos hacia atrás un poquito como veis están los monumentos ahí vale por ahí tampoco es por lo que parece ser debo ir hacia el sur el sur no así encontramos el camino de antes porque ahora no lo veo no lo estoy viendo y eso es malo a ver por aquí vale está de abajo ¿no? es ese y aquí no morirá ¿no? si cae o si no se es capaz de morir vale perfecto vale pues estamos yendo como veis hacia el casi sur entonces bueno yo creo que este es el camino correcto el que hemos tomado antes vamos a ver qué tal no quita vale tenemos que con la linternita para ver las trampas las podemos ver y esquivar que sería para mí lo más importante ahora mismo y ese ruido la ambientación está muy bien hecha ya lo dije en algún capítulo de estos hace tiempo atrás la ambientación a mí me parece sublime en este juego ojalá hicieran juegos así rollo más ambientado así serían serían súper guapos pero bueno a ver vamos a ir al no por ahí no vamos a ir por aquí no vamos a ver si podemos subir ¿hay un camino ahí? no a ver si quiere subir nuestro compañero no sé dónde me estoy metiendo vale ¿hay un camino? o estoy aquí yo haciendo el estoy creando el camino ¿en serio? esto se acabará ¿no? vale perfecto bueno pues lo hemos intentado este no es el camino vamos a ir por el siguiente lado a ver no me gusta que se ponga tan oscuro creo que era por allí sí 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 tengo que tener o por lo menos tengo que pillar puntos de referencia como ese palo este de aquí bueno palo el árbol ese ese sonido que ha sonado como una caja de música ahora sí que estamos yendo hacia el sur sur vale y este es el bosque vamos a ver si conseguimos diferenciar las trampas porque es una putada eso de de pasar vamos a ver vamos a ver qué hay aquí dentro dar unas coordenadas sí aquí hemos estado antes efectivamente vale pues ahora que nos adentramos en el bosque cuidadito con las trampas a ver dónde está exactamente si consigo verla porque está por aquí vale de momento nada no sé si era aquí o era aquí vale por aquí se volvía esto como más tenebroso efectivamente no me gusta no me gusta como está ahora vale era por aquí ¿no? por donde estaba la trampa pero claro debe ir por las rocas no me va a pillar no tío no mires atrás o sí eh una cabaña quiero subir ahí arriba ¿cómo subo ahí arriba? puede que ese sea un punto ese es un punto me doy por satisfecho ¿cómo subo? vale por ahí no es nota mental corre 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 por tu vida no sé dónde estoy quiero un checkpoint o lo que sea por aquí por favor dadme un checkpoint que soy bueno solo por no volver a hacer el camino venga que sé que podéis darme un checkpoint una hoguerita de esas que están también momentos musicales bueno se ve bien sin la linterna quiero un checkpoint y no meterme en ese bosque para ir a parar a otro una nota que coger por favor dadme una nota o algo no sé dónde estoy debe haber una nota por aquí dime que hay algo por aquí por favor vale creo que esa casa es un punto clave el hombre está muertísimo en serio venga quiero un checkpoint y no me lo vais a dar vale joder fantasmas por todos lados no sé por dónde ir ya mi susto me va alguno a dar estoy nervioso aunque no lo parezca no quiero meterme por ahí a ver así las piedras vale esto sube puede que sea interesante porque sube hacia algún punto y ese punto puede que sea la casa no lo creo pero estaría bien aquí es donde he dicho que el árbol este sí era el punto de referencia vale pues nada hay que entrar otra vez al fucking bosque este de aquí no me gusta cuando se pone todo oscuro todo oscuro no creo que estoy bordeando la casa que debe estar aquí arriba esa es la sensación que me da que asco de sitio realmente estoy pasándolo francamente mal porque estoy a ver no quiero meterme por aquí que si me aparece algún fantasma de esos lo que da es que no me parezcan más vamos a decirlo y pon en la cara a ver en breves nada de verdad nada voy a intentar hacer este capítulo un poco más largo para que se encuentre el punto que sería la rehostia pero no encuentro la casa ahora o sea me he perdido yo me está siguiendo no no me está siguiendo pero me ha pegado un susto del carajo vale por aquí es donde he dicho que estaban las estoy dando vueltas no hasta el rato al mismo lado es que capaz soy capaz soy eh me está indicando algo 58 71 a ver que hay por aquí ese fantasma era bueno creo creo que están los fantasmas malos que son los que me siguen y los fantasmas buenos que quieren que encuentren las pistas y me ayudan entre comillas a encontrar los sitios ocultos pero ahora mismo que haya desaparecido ahí a lo mejor era para otro lado la bifurcación está aquí abajo sí puede ser vale le voy a seguir el cable por favor un checkpoint o algo un checkpoint oh eso estaba pegado gracias hola fantasma creo que encontró un punto mi querida viera paso mi tiempo en el instituto y dando largos pasos por el parque solo aquí puedo encontrar consuelos solo en la sombra de los árboles mi mente se tranquiliza cuando veo como el sol sacuden las verdes hojas y el viento toca suavemente mi cara con un incalegio susurro bonito los médicos dicen que ya ha pasado lo peor la crisis fue temporal para mí es difícil decir lo que desencadenó este estado sé que nunca podrás perdonarme por lo que hice tragedia en la que participé nunca podrá tener ninguna justificación ni explicación solo puedo alegar locura sin embargo soy consciente de lo patética que es esta excusa y no puedo esconderme tras ella me hago totalmente responsable de lo que pasó estoy preparado para el castigo los médicos por otro lado dicen que probablemente no abandonen el instituto debes saber que preferiría pudrirme cien veces en la cárcel por lo que te hice tengo que confesarte que te engañé sabía que nunca querrías escucharlo que tenía que escuchar lo que tenía que decirte pero es por ese motivo he enviado esta carta con un amigo a tu hermana que si bien costó convencerla aceptó leer se lo agradezco de todo corazón ya llegó el fin de la carta ya llegó al fin de la carta no quiero aburrirte más tiempo te quiero y espero que ojalá algún día pueda decirte todo esto en persona por suerte amiga mía Antón está conmigo en todo momento él fue quien acudió a tu hermana espero que los dos os encontré bien y gocéis de buena salud os deseo lo mejor siempre tuyo vitalik a ver vamos a hacer una cosa antes que nada se me ha marcado el punto este sí perfecto vale pues solo queda un punto muy bien vamos a ver que pasa mátame estoy preparado para ello bueno estoy muy orgulloso me queda solo un punto en colar un punto sí un juego que se está haciendo no es pesado sino largo largo y como no tiene mecánicas de poder defenderte no tiene está haciendo largo pero me gusta mucho eso sin duda vamos a ver que pasa no sé si me tenía que matar o qué vale pues nada creo que voy a volver al campamento epa y eso alguien me lo explique en contra un bug glitch es que no puedo avanzar vale perfecto pues hacia dónde estoy yendo voy a necesitar hacia el norte y ya llegamos al campamento al campamento joder que asco de canción no me sigáis prometo ser bueno se me marca en el mapa ¿no? por lo que si solo me queda el punto ese que no lo encuentro bien bien vamos a volver al campamento se encuentra el camino un totem hola totem otro totem he venido por aquí de verdad interesante cuanto menos este es un punto de los que encontré ¿no? ah pues estaba cerca del sí a ver si me guarda por aquí y ya pues lo dejamos y está la torre ahí y la torre roja creo que ese es el último punto va a ser el último punto no sé por qué me da a mí es más difícil de encontrar sí aquí ya estuvimos por lo tanto vamos a volver porque este camino sí que creo que me acuerdo eh vale bien pues bueno voy a hacer una pequeñita pausa y ahora volvemos ¿vale? cuando estemos por el campamento dicho esto enseguida volvemos vale chicos ya estamos por la zona estoy llegando al campamento y bueno por este camino no es y básicamente vamos a ir dejando el capítulo por aquí espero que se guarde si no me tocará empezar desde la casa de allá bueno no habrá mucho problema tampoco podemos pillar la bifurcación y buscar el punto desde allí pero bueno llegamos al campamento a ver si se guarda si no se guarda pues mala suerte ¿vale? y ya acabamos el capítulo espero que os guste todo el trabajo que tiene detrás la edición y demás porque llevo casi una hora dando vueltas fuera de cama aparte de a ver aparte de lo que estáis viendo que serán unos 35-40 minutos se ha guardado perfecto pues empezaremos desde aquí chicos es para mi un placer haber encontrado el último punto es un orgullo realmente y espero que en el siguiente capítulo ya acabemos por fin colar nos queda un puntito solo un puntito y ya acabamos este juego que se está haciendo largo de narices bueno espero que os guste si os gusta también el nuevo formato con el que estoy grabando el vídeo comentadlo o sea hacedme un comentario si os gusta el vídeo en sí o si os está gustando la serie y demás me gusta y si queréis seguirme más a menudo y ver lo que estoy haciendo una suscripción que es gratis para vosotros para mí y para todo el mundo ¿vale? dicho esto chicos un saludo y hasta el siguiente vídeo de colar o vídeo en general ¿vale? nos vemos